El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo diversas reuniones de trabajo para revisar la agenda en temas nacionales y legislativa. En un comunicado, la CEGOB ha detallado que el titular de la dependencia este lunes tuvo encuentros con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, con el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joela Ayala, y con el coordinador de Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier. De la misma manera, se reunió con gobernadores de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván y de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. En las reuniones, por separado, con los mandatarios estatales, el secretario de Gobernación abordó temas relacionados con proyectos en sus respectivos estados. En tanto, con los titulares del IMSS, de la FEDSE, López Hernández trató asuntos de la agenda nacional y legislativa que impactan a los trabajadores al servicio del Estado, a la derechobiencia, así como a la población en general. Las reuniones se llevaron a cabo en las oficinas del secretario de Gobernación y fueron de carácter privado. Noticias TVT.